Hola, muy buenas. Pues vamos a explicar cómo sustituir adecuadamente la cobertura de plástico que protege los micrófonos de salpicadura de saliva y así vamos a intentar reducir las posibilidades de contagio de la COVID-19. Bueno, este micrófono lo acaba de usar alguien, así que yo voy a sustituir la cobertura de plástico. Primer paso, número uno. Retiro el capuchón de espuma, el antipop, y la cobertura de plástico. Y tiro a la papelera esta cobertura. Ahora me lavo las manos con el gel hidroalcohólico, porque acabo de tocar una superficie que puede estar muy contaminada, y cojo el film transparente. A ver si es mejor. Las manos están limpias, las manos han limpiado antes, así que no estoy contaminando el film transparente. Y ahora lo que hago es colocar así el film y con los dedos lo meto el sobrante por dentro. Por dentro. Y ahora coloco todo en el micrófono. Bien, pues ya tenemos protegido este micrófono y podemos usarlo. Otra posibilidad que tenéis, en lugar de sustituir la cubierta de plástico, es limpiar la cubierta de plástico con un poquito de gel hidroalcohólico. Muy poquito, ¿vale? Tenemos un trapo, tenemos un poquito de gel, muy poquito, una gotita es suficiente, y aplicamos alrededor. La limpieza se facilita gracias a la película de plástico. Si estuviesemos limpiando directamente la espuma, sería siempre un poquito más complicado, y además se deterioraría la espuma mucho más rápido.